Hola amigos de nuevo les presento la nueva Silverado La nueva Silverado que tenemos aquí en Stingray Chevrolet Como pueden ver hoy salió equipada con el motor 4.3 con 285 caballos de fuerza También viene equipada con el 5.3 con 355 caballos de fuerza 6.2 con 420 La troca más fuerte en su clase Como la pueden ver totalmente rediseñada Se las muestro aquí para que la puedan ver Si pueden darse cuenta Es una troca muy muy bonita Tiene su interior un estilo bastante sofisticado Esta aquí les ofrece asientos de tela Pero también está disponible en piel como ustedes podrán saber La camioneta viene también equipada con un programa de mantenimiento por dos años Una camioneta muy muy completa Y ya ustedes pueden verla Tenemos aquí, la tenemos aquí en el showroom Recuerden el lugar es Stingray Chevrolet en Plant City, Florida Así que los invitamos para que vengan a verla Tenemos grande, grande selección de vehículos Así que pueden venir a visitarnos De nuevo, mi nombre es Mario Delgado Así, aquí les muestro mi imagen para que vengan a visitarme Recuerden, Stingray Chevrolet es el lugar para venir a comprar tu Chevrolet Bueno, adiós de nuevo, su servidor Mario Delgado ¡Suscríbete al canal!